Y lógicamente el otro tema del día para mí o en mi opinión es que el Leipzig que logró empatar el partido al City prácticamente en los últimos compases con gol por cierto de Guardiol lógicamente deja la eliminatoria tremendamente abierta y al contrario de lo que el City hubiera podido querer en el sentido de cerrar completamente la eliminatoria ya en Alemania lo cierto es que ahora está lo suficientemente abierta como para que quizá se queden fuera de Europa también es un poco prematuro hablar de que el City pueda quedar eliminado pero si efectivamente el City quedara eliminado y desde luego con la Premier muy competida con el Arsenal la posibilidad de que Haaland vea un nadaplete también en Manchester este año es muy grande y obviamente cuando tú estás esperando que le vaya mal no a Haaland sino al City para que Haaland termine saliendo o para que se convenza de que efectivamente el mejor equipo a nivel de títulos es a día de hoy el Real Madrid pues obviamente que os voy a decir que estoy encantado con esa posibilidad para mí Haaland sigue siendo definitivamente el chaval el jugador que tiene que estar en la delantera del Real Madrid además si visteis el otro día cómo jugamos o sea que tenemos auténticos aviones cuchillos espadas de doble hoja o sea como queráis llamarlo que lo que tenemos arriba en ataque cuando nos dejan jugar al fútbol lógicamente en Europa yo ya no hablo ni del fútbol del fútbol español evidentemente ese tipo de contragolpe ese tipo de juego es que para tener un 9 como Haaland seríamos auténticas trituradoras porque es que ese tipo de juego a Haaland ese de contragolpe de correr como un auténtico caballo de lado a lado del campo es lo que le gusta a Haaland es lo que se le da bien y es lo que necesitamos la 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 voy a ser respetuoso no quiero faltar lógicamente pero la 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 sobre la sobre táctica el sobre análisis que llevan a cabo en el Manchester City que yo no digo que no sea legítimo a mí personalmente creo que sigue sin cuadrarle el gol fue de Mared por cierto no marcó y para mí creo que es un equipo en el que Haaland no debería perder más el tiempo porque es que no le no le cuadra a sus características pero el Real Madrid sí entonces sinceramente creo que es el momento para él de decir mira me voy a dejar de tonterías me voy al Madrid porque si no aquí al final voy a estar penando y al final no vamos a lograr nada o sea que bueno veremos a ver qué pasa